Hola a todos y bienvenidos a este tutorial. El día de hoy vamos a hablar de las innovaciones que tenemos para la versión 2017. Drone se podrá estimar la proteína y energía disponible de las praderas por longitudes de onda. Esta imagen es captada por el drone a más de 20 metros de altura de las praderas de la finca donde están ubicados los animales para pastoreo. La imagen es clasificada por longitudes de onda, las cuales se aíslan y marcan un punto que es un pixel de la cual se hace una clasificación algorítmica que se ubica en un plano cartesiano. ¿Cuáles son las ventajas de el drone? Primero, la representatividad de la muestra es alta. Segundo, los resultados son inmediatos, no hay espera. Y tercero, algunas veces las precisiones de los laboratorios no es indicada. Las fotos también se pueden tomar mediante un celular, preferiblemente que tenga 12 megapíxeles en su cámara. Se recomienda que al momento de tomar la foto se use un temporizador con un tiempo de 10 segundos, esto con el fin de lograr una mejor focalización. O si desea puede adquirir en el mercado o cámaras profesionales con RGB. Bueno, los pasos para el análisis del drone son los siguientes. Primero, debemos capturar las fotos con el drone. Se recomienda una altura de 20 metros. Segundo, una vez tenga las fotos se debe crear una carpeta en nuestro equipo para guardar las imágenes del drone. En este caso tenemos esta carpeta. Tercero, debemos abrir el software y hacer clic en la imagen del drone. E inmediatamente se abrirá una ventana donde se debe seleccionar la carpeta donde están guardadas las imágenes. Una vez seleccione la carpeta, aparecerán las imágenes para analizar. Seleccionamos la imagen, hacemos clic en abrir e inmediatamente el software TaurusWeb analizará la imagen algorítmicamente, apareciendo la siguiente ventana con un plano cartesiano. Como vemos acá, es la misma imagen, pero en pixeles y en este plano. Quinto, las propiedades del análisis aparecen a mano derecha con la siguiente tabla. En esta parte encontramos segmentos de la imagen distribuidas por porcentajes y color de acuerdo a las longitudes de onda que marcaron en la imagen con el drone. En esta opción que está a este lado, podemos seleccionar el tipo de porcentaje de proteína o elemento que quiere que aparezca o no en la imagen algorítmica. La imagen realiza los cambios inmediatamente. Aquí con esta imagen, al quitar el chulito en cada una de estas variables, podemos ver cómo la imagen va cambiando. Esto con el fin de poder representar cuál es la mayor o menor proteína que encontramos en nuestra finca. Si la que más encontramos es proteína cruda mayor al 23% o la proteína cruda menor al 4%. Esto nos permite clasificar y ver cómo se comporta en nuestra finca. Bueno, una vez ya tenemos seleccionado toda nuestra proteína y queremos ir a nuestra tabla de resultados, que es la que se encuentra aquí en la parte inferior, vamos a analizar ahora la proteína cruda y la energía neta leche en megajoules. Para esto, primero debemos seleccionar una pequeña porción de algún potrero de nuestra finca que queramos analizar y le vamos a dar sumin. Esto permite que usted seleccione una porción o segmento del plano cartesiano donde está ubicada la imagen algorítmica. Al hacer clic, se ubica sólo el segmento seleccionado. Al seleccionar una pequeña porción de nuestra pradera, podemos analizar la proteína cruda y la energía neta leche. En este caso, la proteína cruda es del 16.05% y la energía neta leche es del 5.04%. Para volver a nuestra imagen original, vamos a zoom out y vuelve a aparecer todos los pixeles con los respectivos algoritmos. La opción de guardar resultados es una opción que nos permite que los datos medios sean guardados en la base de datos, con los cuales puede generar un informe posteriormente. En este caso, vamos a seleccionar otra porción de nuestro potrero. Vamos a ver que hemos analizado esta porción, en este caso 13.5% y 4.72% en energía neta leche en megayoules y le vamos a dar guardar resultado. Vamos a seleccionar el potrero el cual elegimos, en este caso es este potrero que tenemos acá y es muy importante ingresar la fecha y vamos a darle guardar, aceptar. El modulador, que es la opción que tenemos en esta parte, es una opción que nos permite reorganizar los pixeles de nuestra imagen. La mayoría de las veces lo hacemos a 20 y le damos recalcular y esto hace que se organicen nuestros pixeles en la imagen. Otra opción que nos permite nuestra tabla de resultados es imagen original. Si usted desea comparar la imagen real con la imagen algorítmica simultáneamente, haga clic en esta opción y nos va a aparecer nuestra imagen tomada por medio del dron y podemos compararla directamente con la imagen algorítmica. Bueno, ahora vamos a ir a informe de dron. Aquí se proyecta una fecha teniendo en cuenta los datos almacenados para generar el informe de dron, donde saldrá la medición de proteína y energía neta leche en un periodo de tiempo que nosotros designemos. En este caso vamos a poner una fecha final, que es el 30 de abril del 2017 y se nos va a abrir esta ventana que está acá. Vamos a escoger un potrero y le vamos a dar a aceptar. Posteriormente nos va a salir este informe en donde se analiza la energía neta leche en megajoules. Si lo seleccionamos nos va a salir el gráfico, si le hacemos doble clic nos sale el otro gráfico y también nos va a analizar la proteína en este periodo de tiempo que nosotros hemos seleccionado y nos va a graficar igualmente. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias!